Así de, gracias por el contacto y esta oportunidad vamos a conversar con el diputado Hernán Escarra, quien va a dar su prestación sobre el discurso el día de hoy en relación al proyecto de acuerdo en apoyo a la investigación y los hechos delictivos de corrupción que se han acadecido en las fuerzas. Muchísimas gracias, en realidad, ante los hechos tan graves y delicados como materia de corrupción. El presidente Nicolás Maduro lo que ha hecho es ponerse al frente y avanzar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con estos hechos delictivos. Hay que decir que la presentación de Diosdado fue muy clara, muy precisa en el modelo de discurso que él utiliza. A eso debo agregar que el presidente Jorge Rodríguez expresó con pedagogía con mucha valentía y con mucho estudio la comparación con la corrupción de la Cuarta República despedida y también con la corrupción de los parlamentarios que en el periodo pasado estuvieron aquí, montaron todo un ensayo de una especie de programa de transición, pero robaron monómetros, robaron residuos, robaron allá en Portugal nuestras reservas libres, el oro en este momento represado en Inglaterra. Hay tantas cosas que indudablemente afectan al final a la salud, a la seguridad alimentaria y al bienestar del pueblo venezolano. Yo creo que son dos discursos extraordinarios, muy fuertes, muy claros, muy definitivos, el de Jorge Rodríguez, así como en el orden de la conducción política, el de Diosdado Cabello. Diputado, 19 personas involucradas hasta el momento, ¿se esperan más? Sí, las informaciones que se tienen en relación a varios estados, entre ellos Aragua, aquí también en Caracas, que se han producido algunos allanamientos y esto va a alcanzar a una cantidad mucho mayor, porque se trata de mafia, se trata de redes, que venían trabajando en altos niveles de corrupción. Acuérdense que no estamos hablando de poca cosa, 3 mil millones por un lado, 8 mil millones por el otro, 12 mil millones, son cuestiones extremadamente graves que le hacen daño al pueblo, pero también a las instituciones democráticas, al Estado de Derecho, a las empresas del Estado como PDVSA. Creo que la decisión de cortar fuertemente esto, cualquiera sea la consecuencia, cualquiera sean los dolores, cualquiera sea lo que se tuviera que lamentar, es una decisión extraordinaria del presidente de la República y del propio PSU, del partido que sostiene la revolución bolivariana. Como diputado, ¿cuáles son los sentimientos que se sienten desde las filas? Cuando un compañero diputado de uno, con quien uno comparte, aparece entonces involucrado en estos hechos, por supuesto es lamentable, pero por encima está la patria, está el país, está el pueblo de Venezuela y ello debe contribuir definitivamente a la restauración ética y moral de la República. Finalmente, diputado, un mensaje para esos compañeros diputados que también se encuentran todavía acá, haciendo las cosas bien y de manera legal, y para el grupo perteneciente también al gobierno nacional, el Poder Ejecutivo, ¿cuál es el mensaje para ellos también? Yo repito, a Jorge, la inmensa mayoría, a Jorge Rodríguez, la inmensa mayoría de los parlamentarios y parlamentarias son decentes, y de familias decentes. Antonieta, me están diciendo que tenemos un pase de última hora, si es correcto.